¿Qué tal? Mi nombre es José Carlos y estos días estuve en el 4º Congreso Mexicano del Bambú. Una experiencia muy interesante para conocer este potencial, este producto, que ahí no sabemos qué es, si es forestal, agrícola, es un pasto, entonces qué manejo debe tener. Y bueno, muchas consideraciones. Les quiero compartir un poco acerca de los momentos importantes en conferencias, en talleres, en las discusiones y también al final hubo un premio en tema de construcción de vivienda. Muy, muy interesante y ojalá se puedan sumar y aprender más acerca del bambú. Yo soy Rosa Martínez Pammatz y trabajo en el UNIFAP Campo Tecomano. Mi nombre es Dani Cachae y trabajo en el Campo Tecomano. Natividad Martínez de Tecomano. Bienvenidos al Congreso. Este túnel es muy lindo, se hizo una estructura principal en madera, en las colinas de madera. El piso fue todo en madera y lo que hicimos fue forrar la estructura con nuestra lámina de bambú y luego generar este espacio de túnel que se va metiendo entre la selva. Entonces es como un portal de transición entre dos estructuras y esta es la selva aquí de Tulum. Estamos en el noreste de México, en la cuenca del Golfo. Somos una de las, la segunda cuenca más grande del Golfo de México y una de las zonas con mayor presencia de bambú nativo, sobre todo de la especie Guadua Velutina, que nosotros allá en la zona lo conocemos como Tate por los náhuatl y como Tzájib por los Tenec, también conocido como huastecos. Realmente entonces dije, la guadua, la guadua es lo mío. Como escucharon, mi conferencia tiene que ver con las posibilidades del bambú en la construcción. Les voy a presentar las experiencias que hemos tenido en Colombia, en la región del país donde vivo, que es la zona cametera, no sé si alguno la conoce. Para que se haga en un contexto, queda en la región central del país, sobre la camillera central, los suelos son suelos de nuevas desiguales volcánicas. Tenemos los temporales de nubias grandes, para que se vayan haciendo una idea, y en la zona más poblada del país. Entonces, la evaluación de los alimentos ecosistémicos, lo que vamos a ver, es enfocado en el estudio del caso de una ciudad, la ciudad capital del departamento de Rizaralda, que se llama Pereira. La presentación va a estar dividida un poco en las dos. Primero hablar sobre bebidas y después sobre brotes comestibles, que no hemos denominado un nuevo alimento para México, y no solamente para México, sino para Latinoamérica, por todo el potencial que tiene este alimento. Entonces, esta plataforma la lanzamos el primero de marzo, y ahí estará al servicio de todos. ...productos elaborados con bambú, que es una de mis plantas preferidas por todos los usos y beneficios que tiene. Es un producto de arte, un impacto a nivel económico y nacional y ambiental. Bien, y el ganador, y a muchos de ustedes los que han participado ya sabrán quién es, ¿verdad? Entonces, la casa M51. Y nada, pues muchas gracias a todos, espero que también a ustedes les haya gustado. La verdad es que sí, fue como semanas de varios trabajos, de análisis, de discusiones entre equipo, a ver cuál era la mejor propuesta. Con mucho trabajo que hicimos en colaboración con todos los productores, con las personas de todos los eslabones de la cadena, se los agradecemos infinitamente a nombre de todo INIFAB también. Y pues realmente, como dice Omar, pues estamos felices, era un sueño de los dos, así que está cumplido. Y pues les agradecemos también toda esta presencia, toda esta calidez. Y qué bueno que se la pasaron bien, qué bueno que disfrutaron de la calidad de los ponentes que tuvimos, porque es una calidad buenísima y pudimos escucharlos y saborearlos. Muchas gracias a todos.